y te iba a decir que un encuentro hace que te vengo hablando de la doctora figueroa salió salió no lo podía creer yo dije está la de babi con foto y toda la vida conozco ahora tiene el hijo laburando en comodoro pita el hijo está conchado la doctora figueroa además de haber agarrado supuestamente dadivas de vida una cosa berreta le daba lavarropa electrodoméstico una cosa berretisima por los favores supuestamente hay que investigar otra cosa que es mucho más peligrosa y lo dijimos hace dos años y nadie me da bola tres años hay que hay que investigar el despacho de la doctora figueroa las causas ote sur y la causa pacto de irán a boico y frontini hay que citarlos a declarar a ver si de ser verdad cosa que a mí no me contan me la dijeron empleado de comodoro pita entonces que este nettoniato se llevaron las causas pacto de irán y tesur a su casa los fines de semana para digamos entre comillas con liquid paper leerlas hace un año y medio me dijiste esto va este hay que profundamente hizo solamente dentro de comodoro pi se comenta que la doctora figueroa hizo mucho daño a la justicia es de justicia legítima es como era oscarcito harbour ese que renunció por acosador de mujeres por sinvergüenza no un misógino importante que fue el marido de la jueza shopping lo digo todo día para que se fue juez de la nación fue penal en comodoro pi un misógino importante golpeador de mujeres a su segunda mujer la tuvo secuestrada con un tobillo mientras daba de mamar al hijo este eran de la ronfla de justicia legítima justo a figueroa boico y frantini y un par de sinvergüenzas más entonces puede que el ángel durante dos años denuncia ahora aparece en los diarios que van a pedir el sur y hablando de sinvergüenza reaparece el mariposón zaffaroni diciendo que si se va más que se tiene que ir macri para que esto funcione si se van antes vamos a tener menos deuda si se van antes podemos resolver el problema que se vayan antes puede ser que se vayan en 2019 esto nos está llevando a una catástrofe si se van obviamente antes yo abro cuatro prostíbulos podemos resolver el problema y claro especialmente si vamos hacia venezuela es lo que yo quiero en su entrada agregar es en su traje nada en su traje nada de flor en flor dejó de dejar el galerón primaveral dejó escapar esta frase a cierta edad sabe que pasan estas cosas queda feo si yo no voy a hablar de zaffaroni pero realmente recién le dije a lalo mir cuando estaba la puerta le abrí la puerta a lalo y la puerta me empujaba pero cuando la puerta de la radio tiene más fuerza que vos tenés que irte es buena frase y cuando tribunales la puerta de tribunales tiene más fuerza de tu dignidad tenés que irte y no hablar más yo creo que el zaffaroni con el tema de los prostíbulos es el menos indicado para hablar yo creo que mira no estaba pensando realmente no tenía editorial después vamos a hablar el choque pero evde bonafini carlotto zaffaroni los indios esto este los hermanos pelotudos estos que están presos los sala no iguala con la imbécil de la madre el premio nobel de la paz este la planta de lechuga esta ya no tienen más ni voz ni voto y yo creo que es una cuestión folclórica escucharlos hablar yo creo que es como son como esos loros viejos que tienen en tu casa que le decís cada tanto cuando él viene una visita y el loro te lo repite lo único que hizo en su puta vida pero lo dicen a a conciencia no es que lo dice la lectura y nada lo piensa y lo dice no golpista este fachos y golpista yo creo que hay gente que ya está directamente son esos loros viejos que repiten lo mismo y que pasan a ser parte del folclore parte del folclore de un país en decadencia son tan decadentes zaffaroni bonafini el loro viejo de la tía piruca y boiki frontini y figueroa le viste la cara son tan decadentes que pertenecen a una foto que uno nunca quiere participar de un país eso muestra la degradación genética de los argentinos yo creo que los argentinos hemos tenido los últimos años no es una degradación moral no yo pensaba eso y ahora voy al tema es una degradación genética o sea que los argentinos en el afán de poblar el extenso país que tenemos hemos tenido hijos de rajatabla y venimos de padres con un gran abuelos con un gran quilombo genético padres con un gran quilombo sum sumetido yo me acuerdo que hasta mí hasta la época de mi padre cuando te paraba un cabo de policía decía no mi cabo no tengo los documentos porque lo dejé en casa que mi cabo nunca sería ese negro cabeza mío nunca compré ese negro cabeza si mi general si mi sargento sometido al fascismo y era menester decir del tipo que te contrataba mi patrón tiene un auto que no sabe lo que es mi patrón de una casa mi jefe esa esa cosa de estar sometidos bajo el pie la degradación genética hizo que estemos todos sometidos y sometidos no solo a los inteligentes sino también a los pelotudos como mollano vos fijate que de golpe que un país entero este 15 días a expensas de la marcha que puede hacer un sinvergüenza como este que un país entero durante tantos años esté sometido a gente como mollano y que un país entero esté sometido a gente como barrio nuevo impresentable con ese pelo grasoso de peluquería que que emite parece parece un canante de tango de boliche este ha fracasado que estemos siempre con los mismos nombres de la mujer de barrio nuevo barrio nuevo el viejo boludo este cabalieri en contando millones contando fortunas arriba de una mesa y nosotros preguntándonos genéticamente degradados pero serán chorro de verdad y ellos diciendo no nosotros no tenemos nodos rubados y que un pelotudo esto te mienta en la cara y vos querés creértelo evidentemente hemos tenido una degradación genética esto es como la trisomía del par 21 es hereditario es genético hay algún gen recesivo que viene fallado y los argentinos tenemos genes recesivos fallados y creo que tiene que ver por el famoso crisol de raza donde de golpe te mandaban de italia a españa o de israel un primo que se case con la prima porque para escapar de la guerra para escapar de la hambre y creo que cuando mezclan la sangre salen pelotudos y creo que nosotros somos pelotudos por la mezcla de sangre de nuestros antepasados porque si no no se puede concebir que en un país seamos tan pelotudos no se puede concebir que un país entero esté detrás de las boludeces que puede decir evde bonafini no puede ser que un país entero a dos parricidas como joclender lo llamen a un programa de televisión para que declare no puede ser que en un país un hijo de puta como alquimides pucho el rey de los hijos de mil puta que tenía que haber sido linchado en plaza de mayo con la guita de los pelotudos se reciba de abogado y encima con una sub en una soberbia suprema te forré y te basuré cuando sale con la carpetita bajo el brazo de jurar y lo aplaudieron no se puede creer que haya venido lady d después de ser la mujer de un pirata que nos mató a los chicos y la hayamos paseado por todos lados mostrando de las bondades buenos aires somos rastreros no tenemos dignidad no tenemos orgullo no creemos que somos los mejores del mundo pero en el fondo sentimos que somos una mierda y la frustración que sentimos cada mañana ahora vino el curso de carnaval este gobierno igual que el anterior y el anterior y el anterior están difundiendo el curso en mar del plata están haciendo un corsódromo porque es pan y circo yo me siento igual cuando veo la película gladiador que el último pelotudo a la izquierda romano que estaba al lado del que comía sandía está con una toga de arpillera y se pone contento porque el gladiador mata al león realmente estoy cansado de ser espectador de un espectáculo dantesco triste asqueroso donde los gladiadores son defectuosos cobardes imbéciles como son zaffaroni ebe de bonafini que este fue caballo fue menem fueron los kirchner estoy cansado de hacer estas estas loas al imbécil estas loas al inservible estas loas al inculto a ese inculto que porque no pronuncia las heces creemos que el pueblo y está a favor de los trabajadores estoy cansado o el culto que por hablar de justicia o por hablar de filosofía lo tomamos como emblema y lo ponemos allá arriba y lo endiosamos como a zaffaroni creyendo que la señora justicia es el puede ser que sea la señora pero no la justicia y realmente me da asco vivir en un país donde están tan subvertidos los valores donde no se le da bola al que labura no se le da bola al que estudia no se le da bola que no se droga no se le da bola al que triunfa y andamos corriendo atrás de tres putas de gran hermano realmente esto quiere decir como editorial que es light para empezar un fin de semana donde usted seguramente que es un pelotudo que es un gran pelotudo que me está escuchando de casualidad no porque puso la radio porque a lo mejor sin querer se aviva y está yendo al corso para que lo distraigan cuatro días como un pelotudo y le sigan afanando los 361 días de sueldo que le queda hay que cambiar el país o hay que irse no sé qué va a elegir usted yo ya la decisión la tengo tomada